Estaba de la cama, si no la dieron. Pero mirá, ahora de la cama también la quiero ver. Sí, sí, vas a ver, te va a gustar. Sí, la viste en Buenos Aires. Sí, la viste en Buenos Aires, sí. Ah, no, te pasaba la desgracia, digamos. Porque sí, como no vale la pena. Te va a gustar por la música también. Sí, cuando te acostumbres a ver. Señora de Pachano. Me voy a hablar de cambiar. Señora de grabar también. Carmen, ¿qué me falta? Ay, Carmen, ¿me dio? Mira. Saluda, que te estás filmando. Estás grabando, en vivo. Ella es acostumbrada. Y me dio mucha ternura. Me dio mucha ternura Santiago Valle. Santiago Valle. Me saló, me saló. Como repuntó, ¿no? Como todo lo que pasó. Es milagroso. Hoy tiene 81 años y es más chico que mi mamá. Pero, ¿qué pasa? Tuvo tantas veces enfermo y hasta el borde de la muerte. Y esta fue la peor. Que en el sketch dice, le dice... Mariano, entre las cámaras, el micrófono, que estoy pintando la cocería. Se nos va. Se nos va. Y vos, al otro día, me di troctadas con dulce leche. Ponete. O te matizan. No te matizan. No te matizan. No te matizan. Hacen una dupla fantástica. Fabulosa porque tienen muchos sueños de oficio. Se miran y ya. Ya se conocen. Claro, sí, sí. ¿Por qué te gustan tantas las cosas? Les manda saludos Claudia Salinas. Claudia. Salinas. Bueno, un saludito. A todas re lindas. Muchas gracias. Es el club de fans de Bossy. No sé si la vieron. Entonces, bueno, el tema es... Este es el... Y el hijo que los pudo juntar a los que se arribó al escenario. Además, como es verdad todo eso. Ay, yo me empecé a reír con la medina. Sí, a cada rato, con tu remerita, a volver al futuro, ¿no? Claro. Sí, porque... Porque resulta que yo saco... Voy a sacar esa entrada. Y me daban la fila 11. Muy bien, aparezca en el chile. Creo que me va a dar un poquito más cerca. Mira, toda la excelente función... Y la corte. Lateral. Bueno, cariño. Vale. Y piénsame. No es lo que me sucede porque me van a estar ahí sentados... Peder y Loretani. Yo lo que quería que mi vieja pudiera ver bien, ni estuviera cerca. Me costó un triunfo para después se la bajar a la chocalera. Que tiene miedo. Mmm, que ron. Y bueno, de hecho, estoy así, en una lucha acá y... Te enfocaban a vos. Y era mi primo. Y se sentó a traer mío. Todo el tiempo. Cuando fue a... Y se puso allá, se acabó en un álbum. Cuando bajó, pasen... Y se sentí bien. Pero a ver... ¿Qué son esas cosas que hay? ¿Tú sabes si lo vas a volver a ver o de la vez? No lo voy a mirar. No. Y ahora tiene una memoria... Y de ver, ¿no? ¿De qué pasa? Que son muchos años. Una memoria brosada. Más allá de... Hacer los... Sé que muchos de los... De los monólogos... Las cosas también están en la chica, pero... O por lo menos corregidas. Pero... Las tenés. Y después entras ahorita al escenario y va a ver su hombro. Están iguales. Susentón o no. Yo no le llamo a la escena de su hombro. Ahí está. Nombró... Con todas las amigas que se les fueron. A Coloponte, que fue el patino de... A Gerardo Sancho. A Herma Nerdy. Y contó... ¿Qué bien? A Herma. Va a la casa y toca a quien le... Entonces le dice... ¿Te voy a decir? ¿Qué? ¿Qué? Le dice... Ah, gracias. Le dice... Por favor, le dice... Ah, ¿qué tal, Herma? ¿Cómo andás? Bien. A ver, vas a la calle. También vengo de la función. Dice, te quiero pedir un pago, Santiago. ¿Me podés tener la plata de lo que recaude hoy en el teatro? ¿No? O sea, de lo que le correspondía a él, el bordero de él. Dice, ¿por qué no me gusta andar con plata por la calle de noche? Era mentira. Dice, él sabía que en Carmen la estábamos pasando mal. Mirá que amigazo el chico, ¿no? Esos amigos, ¿qué? Que voy a decir, guau, ya puedo, ¿viste? Y bueno... Y ver los que quedan tan emocionados y ver... No, ya. Está viendo como Dios. Gente, porque claro, como es su vida, no es que estás haciendo... Nada, nada. Pasándola... Claro, claro. Es cuando es verdad, es cuando mal llega, ¿no? Pero... Cuando no era chiquita... El nubea nos tocó, o sea, si... Silvia Pérez lo sabía. No. La mamá de Julieta, de Silvia Pérez. No, pero... Carmen nunca se la hizo. Se casó con la mamá de Mariano. Después vino... Después vino Julio Carmen. Que sigue en la hija de... Y tiene una hija que se le pide. No. Oye, es. Claro. Pero si la hija no. Sí. Y acá anda con Roberto Peñal. Claro, pero no se ve que era la hija de... Y después vino Pedro. Yo le creí más a Federico que a Barbie. Barbie Vélez es el reflejo exacto de la madre. Yo creo que era diferente a la madre. Cuando la vi haciendo la novela, la verdad... Bueno, es que sí. Debe haber sido una relación complicada. Pero... Mi amor, yo desde el suelo con la Daniela Vélez lloraba. Claro, yo lloraba. Y yo... A uno le pegó... Ay, pobre Agustín. Pobre Agustín y lo que le pasó. La hija es lo mismo. Se me ocurre que debe ser, viste, de tirar cosas. Así del ritito y de lo que... En un punto... Te acordás cuando la vimos en el espacio Clarín? Estaba re placa. Sacaste fotos. La salida. Mire, que estaba buscando a Martín. Que Martín le decía... Que Martín le decía... Ay, no te vayas sin saludarme. No sé qué le dijiste. Pero... Y bueno, hacía poco que se le damos a Mario. Lo tenía que ir a la buena. Tenía que ir a la buena. Y todavía me acuerdo cuando no iba a tener a ningún hombre más. Sí. Se le pasó rápido. Yo cuando lo decía. Yo con el abogado de Turner. Muy dramático. El abogado de Turner. Que ya no está más. Después anduvo con un director. El director Leona. Uno lo quiso en chastrar y el pibe en casa. Para Nicolás. Que se habían sacado fotos en la playa. ¿Ven? Para una revista. No sé qué. Y el pibe dice... No, no hay que ver. Lo hicieron por... Por emocionar. Y que no...